La educación sanitaria para la población infantil y las familias vallecaucanas hace parte de la fórmula que ha permitido combatir en el Valle del Cauca al mosquito transmisor del dengue. A través de 360 mil visitas domiciliarias que hacemos en todos los municipios del Valle del Cauca, de sección de Buenaventura y Cali, que tienen sus propios programas por ser el uno capital y el otro distrito. Gracias a acciones como el cambio de agua de los floreros, la limpieza de los recipientes donde se acumula el agua, el desecho de las llantas y la generación de conocimientos, la población vallecaucana ayuda en el control de este vector. Estamos privilegiando más la educación sanitaria a las familias para que ellas puedan identificar la larva del mosquito transmisor, que es el Aedes aegypti, sepan dónde es que se reproduce, o sea, dónde están los reservorios donde el insecto se reproduce y pueda fácilmente destruirlo. Con esto logramos una autodefensa familiar, una protección familiar frente a la amenaza de la picada del zancudo. Nosotros pasamos de un paradigma de utilizar insecticidas al paradigma de proteger la salud de la población con educación, educación, educación. Trabajar en la sensibilización de la población, fundamentalmente en la educación sanitaria, ha permitido que las fumigaciones hoy solo se realicen en los sitios donde la densidad de la población de mosquitos es muy alta.